¡Suscríbete al canal! Que hice un vídeo sobre ellos, lo dejo en la descripción por si no lo habéis visto Es sin embargo una configuración que es muy sencilla de cambiar Pero sin embargo si que va a cambiar esa forma de jugar que vamos a tener aún un poquito más De las dos maneras, defensiva y ofensiva Dentro de Black Ops 3 existen un montón de configuraciones que se pueden cambiar Para poner un poco el juego a nuestro tono, a nuestra manera de jugar Y la más importante obviamente va a ser la configuración de botones Pero hay una que mucha gente se suele olvidar de ella Y es la configuración de audio La configuración de audio contiene un montón de opciones en este Black Ops 3 Podemos incluso quitar la música del juego Podemos quitar la música del multijugador entero Podemos quitar las voces de los especialistas Que suelen sonar de fondo cuando conseguimos pues lo típico Las rachas, las habilidades especialistas O incluso cuando empezamos la partida sabéis que hace una especie de mini diálogo un poco cómico Entre los personajes Pues todo eso se puede eliminar ¿Vale? Pero una de las más importantes que vamos a tener que cambiar Para poder jugar un pelín mejor Es la configuración preterminada de sonido ¿Y cómo llegamos ahí? Pues básicamente estando en cualquier parte del menú multijugador Vamos a presionar el botón Start en nuestro mando El botón del menú Nos vamos a ir a la sección de opciones Y dentro de la sección de opciones vamos a irnos al recuadito que pone sonido Y una vez dentro del menú que se nos despliega con todas las opciones de sonido Nos vamos a ir a ajustes predeterminados de sonido Y vamos a ver que hay distintas opciones La predeterminada es la que viene por defecto Que es Vezca de Treyarch Luego también hay bajos extra Hay gran aumento Hay Super Crunch Y auriculares Pues bien, nos vamos a centrar nosotros en Super Crunch ¿Por qué Super Crunch? Esta configuración lo que va a hacer en mayor parte Es potenciar el sonido de los pasos La frecuencia de sonidos que afecta sobre todo a los pasos Y no solo eso, también las recargas Y otro tipo de sonidos que van a afectar a cómo escuchamos el juego ¿Y por qué digo todas estas cosas? Pues bien, en este juego se han currado muchísimo, muchísimo, muchísimo el sonido De hecho, una de las cosas que más me han impactado Ha sido que he visto como un enemigo se metía en el agua Y justo después de salir del agua He escuchado los pasos Y los pasos son pasos de mojados, ¿vale? Es decir, se notaba, se distinguían los pasos normales De los pasos de alguien que acababa de salir del agua Entonces puede ser bastante útil porque puedes identificar las rutas que suele seguir un enemigo Y sobre todo puedes darte cuenta de cuando está cerca de ti Existen además dos ventajas dentro del juego Fijaos si es importante el sonido dentro del multijugador Que afectan a cómo escuchamos Sobre todo los pasos enemigos, ¿no? En primer lugar tenemos dentro de la sección de ventajas 3 Tenemos conciencia Que básicamente lo que va a hacer es que va a potenciar el sonido de los movimientos enemigos Tanto los movimientos que se hagan por las paredes, por el suelo, etc. Y luego por otra parte está silencio mortal Que básicamente es el efecto contrario al de conciencia Va a camuflar nuestros pasos con respecto al enemigo Para que no nos escuche cuando corremos o cuando andemos Y es aquí amigos donde entra en acción nuestra configuración de Super Crunch ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es potenciar esos pasos enemigos Incluso si llevan silencio mortal Se van a oír un poquito mejor No es que sea una gran diferencia Pero se van a oír un poquito mejor Y esto sobre todo para la gente que no usa auriculares Que no usa headset Pues lo va a venir bastante bien Porque normalmente con los botavotes que vienen en las televisiones Pues se pierden bastantes frecuencias Y no se va a escuchar tan bien los pasos Y con esta configuración posee un pelín mejor Así pues hasta aquí llega la explicación de la configuración de Super Crunch Ya digo, es una configuración que ya venía en Black Ops 2 Y que me ha resuelto muy útil en su momento Y aquí también os va a ser bastante útil Así que echadlo un ojo, probadla Y os aseguro que os va a gustar bastante Y vais a poder detectar mejor al enemigo Así que nada, os dejo con las comparaciones que he hecho Con todas las configuraciones y variaciones De las ventajas y configuraciones de sonido Nada más, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!